Bueno, en primer lugar, yo aprovecho su pregunta para decirles que vengo al Congreso del Partido Socialista de Castilla-La Mancha con la tranquilidad propia de quien viene al Congreso, en este caso el presidente García Page, con los deberes hechos. Y cuando se va a un Congreso con los deberes hechos, se va tranquilo, se va bien. Este, por tanto, es un Congreso de tranquilidad, es un Congreso de satisfacción, es un Congreso también de impulso, porque yo no tengo la más mínima duda de que las encuestas que ahora se están publicando coinciden con una percepción, por lo menos con la que yo tengo, de que, mire, después del paréntesis lamentable que tuvimos de retroceso en la época cospedal, Emiliano García Page ha puesto a la región en marcha, en órbita, y estoy absolutamente contento y satisfecho, porque esto enlaza con una etapa que tuve el honor de presidir, en que vivíamos con intensidad, cómo poner a Castilla-La Mancha dentro de lo que tenía que ser el desarrollo, el progreso, en definitiva el avance para aquellos que más lo necesitaban y también para que fuésemos una región moderna. Y todo eso hoy, pues no tengo que esforzarme mucho, lo representa García Page, ¿no? Yo le mentiría si le dijera que lo de ganar las elecciones es algo que no me preocupase. A quien no le preocupa ganar las elecciones las pierde, como debe ser, porque ganar las elecciones no es un menester despreciable ni fenicio. Quien cree en sus ideas lucha para que los ciudadanos le den el apoyo y sus ideas puedan ir a la acción de gobierno. Y Emiliano García Page representa el progreso de esta tierra. Y en ese sentido yo estoy firmemente convencido de que no va a haber marcha atrás. ¿Quién quiere que venga Cospedal a gobernar esta región? Bueno, no lo quiere ni el Partido Popular. El otro día escuché que pensaban hacer un homenaje a los trabajos que entonces se habían realizado. Mientras que me estaba duchando, llaba la radio y decía, bueno, si son capaces de hacer presidenta de honor a quien supuso lo que supuso en Castilla-La Mancha, definitivamente tienen que ir al psiquiatra, ¿no? Porque no es posible. En el caso de Podemos, pues oiga, Podemos estuvo y se fue. Porque esta no es una región de odio social ni de radicalidad insultante para el que no piensa como uno. Nosotros tenemos un modo de pensar, pero no odiamos a nadie, ¿no? Y esto es también una izquierda moderna, democrática, alejada de planteamientos de un radicalismo populista que no nos va, ¿no? Y en cuanto a Ciudadanos, no sé ya siquiera si hay diputados o no. Sí, creo que hay, pero vamos, en trance de desaparecer. Por tanto, no es exagerado decir que percibo como real y no como propaganda que la alternativa de progreso se llama Partido Socialista y en Castilla-La Mancha lo representa, evidentemente, Emiliano García Page. ¡Gracias!